y el lunes el invitado es Nicolás Repeto Elsa Serrano desde Pargui toda la revolución de la moda a través de modisto Lacroix y que más le podemos ofrecer Virginia en tercera dimensión que no es poca cosa en un centro de esquí de Suiza en el Stad que es bárbaro bueno y yo no tengo más nada, el deporte es este... y la novela, la novela entre los nardos que empieza que es producción de 360 un beso enorme a Lorena Heredia que está enfermita que te mejore buen fin de semana gracias y nos despedimos por este día bárbaro con Luis Miguel chao hasta el lunes chau